Hola, bien llegados a este vídeo que es un poco especial porque es un vídeo en el que doy respuestas a varias preguntas que ha realizado Virginia, una de las alumnas de la formación en neurochamanismo. Y como me han parecido muy interesantes y además bastante largas de explicar en un texto en el foro, pues me he decidido hacer un vídeo sobre ellas. La siguiente pregunta que nos hace Virginia es ¿Y cuando tenemos que buscar milagros en la vida para darnos crédito? Esta es una parte que me cuesta muchísimo. Digo que no me ocurre, pero quizás es que no sé verlo. Aparte de que me he dado cuenta de que me cuesta pedir esas pequeñas cosas para darme crédito por miedo a que no se cumplan. Pero la realidad es que si busco a mi alrededor, todo me parece un milagro. Siento que vivo rodeada de magia, pero una magia que yo no he controlado de alguna forma, sino que ha sido sin mí, gracias a otros. Bien, este es otro punto muy interesante dentro del chamanismo. En el chamanismo lo que se busca es la confianza en uno mismo, en su capacidad de crear la realidad. Y por lo tanto, cada vez que consigues crear algo que tú has dicho que ibas a crear, ganas crédito, ganas confianza en ti. Bueno, en este caso, Virginia lo que nos está diciendo es, hay una técnica dentro del chamanismo que es ir reconociendo cada una de esas pequeñas cosas que tú has deseado o elementos que has añadido dentro del deseo y que te están informando de que estás siguiendo ese camino que tú has elegido. Por tanto, eso te tiene que ir dando crédito, te tiene que ir dando confianza en que lo que se está generando en la realidad es obra tuya. Bueno, aquí, Virginia, lo que nos muestra es una pregunta o una duda que tiene relación con el paso anterior, lo que hemos hablado en la pregunta anterior, que es avanzar sin controlar. ¿Cómo sé yo que estoy generando la realidad si yo no la controlo? Pues ese es el gran problema, que enlaza un poco todas las preguntas. ¿Yo puedo estar seguro de que estoy creando la realidad? Bueno, pues en este caso los chamanes lo que te dicen es, la realidad es lo que tú creas, en los dos sentidos, de creerte y de crear en el mundo exterior. Y ya no hay confusiones. Si yo me lo creo, se va a crear. Y por lo tanto, todo lo que yo he deseado y aparece en mi vida se ha creado porque yo he querido. Otra cosa es que en mi vida también aparecen cosas que yo no deseo. ¿Por qué? Porque también traigo programas y esos programas mi subconsciente los va ejecutando. Y el subconsciente es el que hace de puente con lo sutil, con el éter, con el gran espíritu, para llegar a generar la realidad. Por lo tanto, en la creación de mi realidad tengo dos trabajos. Uno, ponerme un objetivo, generar esa coherencia entre ese objetivo y mi energía. Y el otro es deshacerme de los programas, de las energías que yo ya traigo, que me obligarían a generar una realidad que no es la que yo he decidido conscientemente. Y el otro es deshacerme de los programas. Y el otro es deshacerme de los programas.